...en el área de Guanombrón, que supuestamente involucran a mis padres. Quiero decirles que esto no es nada más que un atentado político para tratar de desprestigiarme a mí. Ni mi papá ni mi mamá son culpables que su hijo sea ministro de la presidencia. Ellos llevan más de 40 años teniendo empresas en este país y más de 8000 familias dependen de esas diversas empresas. Si me quieren pegar a mí, no sean tan cobardes haciéndolo por medio de mi papá y mi mamá. Aquí estoy. Les quiero añadir una cosa más. Yo le pido a las autoridades competentes que por favor empiecen una investigación sobre dichos terrenos en el área de Guanombrón y de esa forma va a poder esclarecer si existe alguna irregularidad de las mismas. Muchas gracias.